En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se realizó una muestra gastronómica de medicina tradicional, video indígena, cuentos, danza y música de las ocho regiones de la entidad en el andador turístico de la Verde Antequera. Oaxaca, como uno de los estados que representa el mayor número de hablantes indígenas, es reconocido a nivel internacional. Tan solo en la entidad se tiene un promedio de 16 lenguas maternas, más sus variantes. Por lo anterior, el delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, Jorge Toledo Luis, señaló que es necesario preservar y conservar la esencia de los pueblos indígenas y esa muestra es una pieza importante para dar a conocer que más allá de los problemas sociales, la entidad es rica en temas culturales, por mencionar algunos, y ante ello es prudente trabajar de manera armonizada entre los diferentes niveles de gobierno y colores partidistas. Porque sería verdaderamente irracional pensar que en una definición de trabajo por pueblos indígenas hubieran definiciones partidistas o de colores. En el trabajo por pueblos indígenas lo importante es trabajar por todos y con todos. Y todo este espacio que hay cultural en Oaxaca nos parece que son temas que tenemos que sacar a flote los oaxaqueños. Si bien pueden haber temas que pueden hacernos diferentes o pueden haber diferencias entre los oaxaqueños, este es un tema que nos une, este es un tema que nos tiene que unir, este es un tema que nos tiene que fortalecer. Por su parte, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Federal, Eufrosina Cruz Mendoza, dijo que lograr acuerdos en favor de los 570 municipios de Oaxaca es un reto en el Congreso Federal, reto que tiene que ser superado para saldar una cuenta pendiente que por años se tiene con las comunidades de la entidad, tan solo en cuestiones básicas como la introducción de la red de luz eléctrica y agua potable. Lo que a Oaxaca le hace falta son oportunidades, finalizó. Y así solamente podremos ponernos de acuerdo para que cuando se toque el tema indígena, cuando se toque el tema de los afros, que es una deuda que todavía tiene Oaxaca con esa población, pues vayamos y salga a los temas más rápido. Y también para que esa fuerza nos haga llevarlo allá donde a veces en el Congreso yo comentaba que a veces se vuelve complicado convencer a compañeros que no entienden del por qué es importante la cultura, del por qué es importante la lengua, del por qué es importante el agua, del por qué es importante la electrificación en nuestras comunidades. Es importante la lengua, de por qué es importante el agua, del por qué es importante la electrificación en nuestras comunidades. Porque nunca lo han visto, porque no lo han vivido, porque no No entienden por qué es importante exigir que la luz sea trifásica en lugar de trifásica, porque no entienden que un rayo cae y la luz se va 15 días en nuestras comunidades. Entonces por eso se vuelve más complicado este tipo de cuestiones, pero yo creo que cuando nos ponemos de acuerdo las cosas van avanzando. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias por ver el video.